¿Qué es la transversalidad de la temporada de verano? Como extranjeros también que queremos recibir y esperar en nuestras costas, en nuestra cordillera, ameritan y deben tener un trabajo transversal de todos los ministerios como se expuso, desde el área de salud, desde el área de seguridad, desde el área de prevención de adicciones, desde lo social, obviamente desde lo turístico, desde el deporte. Así que la verdad que creo que el gobierno de la provincia viene verano tras verano mejorando su trabajo en conjunto para posicionarse entre los principales destinos turísticos del país. Creo que este trabajo viene dando cada vez más fruto año a año y este verano no va a ser la excepción. Así que ahora esperar que el clima nos acompañe y que los turistas vengan de todos lados de la provincia y de fuera del país a Río Negro que vamos a estar esperándolos. Gracias. 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 Gracias.